Hola, soy Cuás Gutiérrez, soy cirujano general. Me formé en esta ciudad de Toluca hace 40 años y hice un curso de endoscopía gastrointestinal. Bueno, el tema de apendicitis aguda... El tema de apendicitis aguda siempre es controversial porque es un diagnóstico a veces fácil de realizar y en muchas ocasiones, a pesar de que tengas mucha experiencia, se complica porque nunca van a encontrar, grábenselo, dos pacientes iguales con el mismo cuadro. Lo importante, a veces, cuando tenemos un paciente con dolor abdominal y probado el apéndice, es detectar que algo está mal dentro del abdomen, el abdomen, el abdomen, y no necesariamente tengamos que hacer el diagnóstico exacto a apendicitis aguda, no. El médico tiene que tener la capacidad de definir en un momento dado que el paciente requiere cirugía. Así es. Bueno, la manera de introducción, vemos que la apendicitis aguda es una afección quirúrgica muy frecuente en las urgencias pediátricas. Por definición, es la inflamación aguda del apéndice secal, cuya etiología, muchas ocasiones, no se puede establecer. En etiología me refiero a cuál es la causa de que se haya inflamado el apéndice. Más adelante veremos que la causa, de las causas que sí nos podemos dar cuenta, son los famosos fecalitos. Bueno, el 50%, más del 50% de pacientes con esta entidad de apendicitis aguda, el paciente se va a presentar con datos de abdomen agudo. Por definición, abdomen agudo, no sé si había en esa clase, es aquel abdomen que presenta síntomas y signos característicos que denotan una urgencia quirúrgica sin tener conocimiento de la etiología. Dentro de su historia, la apendicitis aguda ya fue descrita por los egipcios, estamos hablando de más de 3.000 años antes de Cristo. Posteriormente vino Andrés Vesadio, quien la describe en 1543, en una de sus obras, que se llamaba The Humanis Corporis. Después pasó a 1710, Bereguien, que la llama por primera vez apéndice vermiforme. Y en 1735 le corresponde a Claudis Amellán, que se le da el título de quien haya realizado por primera vez una apendicectomía, 1735. Posteriormente, en 1886, Reginald Fitts, patólogo y profesor de la escuela de Harvard, es el que le dan el crédito por haber descrito los signos y síntomas de apendicitis a Reginald Fitts, 1886. Dentro de la historia, Charles McBurney, es un famoso cirujano que hay muchos puntos, muchos temas de McBurney ya escritos en la historia por este gran cirujano. A él se le designa el punto de dolor máximo de apendicitis, el punto de McBurney. Así es. En 1902, en Inglaterra, al rey, al príncipe Eduardo VII, le drenan un absceso apendicular con éxito, lo que ya empezó a popularizar el tratamiento quirúrgico del apéndice. Ya después, en 1977, de Koch comunica la extirpación de apéndice inflamado con una técnica combinada de la paroscopía y ni la parotomía. Pero esto ya es en el siglo XX. 1983, Kurt Sem, quinecólogo y pionero de técnicas quirúrgicas de la paroscopía, ya reporta las apendicectomías hechas por la paroscopía, 1983. Dos cosas importantes, a Millán, recordar que a Millán fue el primero que se le describe como el primer cirujano que hace una apendicectomía, se le da el término de apendicitis a Reginald Fitz y Charles McBurney es el que determina el punto de McBurney, acuérdense que es una línea que trazamos de la cresta ilíaca ante lo superior derecha hacia el ombligo y dividimos en tercios y la unión del tercio externo con los dos tercios internos es el punto de McBurney. Y también hay una incisión de McBurney para la misma apendicectomía. Dentro de la anatomía es importante saber recordar algo de la anatomía porque en base a la situación anatómica de esta apéndice muchas veces se genera el cuadro clínico. Recordar que estamos en el cuadrante inferior derecho y la apéndice es un divertículo ciego. Creo que se está señalando lo pueden ver agarrado por la pinza este es el apéndice del informe. Esta apéndice si dejamos caer esta estructura que es el ciego pues va a caer hacia atrás va a estar en la parte posterior del ciego y hacia adentro posterior medial del ciego. Este apéndice va a tener un meso que se llama mesoapéndice es por donde va a ir la irrigación sanguínea tanto la vena como la arteria. Entonces la arteria es la arteria pendicular que está aquí rama de la iliocólica este es la iliocólica y la iliocólica es la última rama de la mesentérica superior entonces esta es la arteria que va a ir ligada al apéndice muy importante tener este conocimiento porque cuando realizamos apendicectomía aquí en la base del apéndice donde señalo es donde vamos a ligar nosotros la circulación de esta apéndice y poderla replicar satisfactoriamente aquí hay ganglios que están inflamados también ganglios cólicos iliocólicos este es el ilion el ilion terminal el ilion terminal viene desemboca aquí en el ciego y también a un ladito está el apéndice entonces si el apéndice se localiza hacia la izquierda el apéndice se localiza hacia aquí abajo del ciego el apéndice se localiza arriba del ilion el apéndice se localiza abajo del ilion todo eso va a determinar a veces el cuadro clínico de donde se va a presentar el dolor y cuántas horas va a estar el paciente con o sin un cuadro fuerte de dolor esquemáticamente estas son las posiciones del apéndice dos tercios del apéndice en ocasiones va a ser retrocecal esta que dice retrocecal por atrás del ciego y entonces el cuadro clínico no va a ser muy característico se va a esconder el dolor porque el ciego va a estar cubriendo el apéndice cuando el apéndice se va hacia la región pélvica que son todas estas entonces es más florido el cuadro es más más temprano la aparición de síntomas cuando el apéndice se va abajo del ilion también nos va a dar problema ahora de este apéndice dependiendo de su longitud puede llegar e irse por abajo del ciego y llegar hasta el hígado y llegar a estar en la base del hígado o bien una apéndice larga de 15 centímetros se puede llegar e ir hasta la fosa ilíaca izquierda y si es en una mujer puede atarentar es un problema de ovario o una enfermedad pélvica del lado izquierdo y hay quien ha entrado a resolver problemas del lado izquierdo cuando es el apéndice la causante del problema así es entonces dentro de la anatomía aquí podemos ver está en el cuadrante superior derecho que hasta allá puede dar cuando está en el hígado que es la posición alta abajo del hígado todavía dentro del apéndice por estudios que se hacen de anatomía en cadáveres se ha determinado que la forma retrocecal es el 65% de casos la forma pélvica un 30% la forma pélvica es aquí y el resto subcecal iliosecal el 5% lo más común que sea retrocecal entonces ya vamos vamos adelantándonos un poco si está retrocecal atrás del ciego al paciente donde le va a doler más va a ser un paciente que va a tener dolor en la espalda y va a semejar como si tuviera el signo del el jordano recuerdan el golpecito que se da en la región lumbar y atrás por eso siempre aunque el paciente venga por dolor abdominal hay que sentar al paciente y darle sus golpes en la espalda para ver si tiene datos de jordano positivo o si tienen un general de orina patológico todo eso lo da un apéndice retrocecal como parte de la anatomía esta es la irrigación este es el hílio el apéndice la arteria que ya les había dicho arteria apendicular rama de la hílio cólica que es esta y acá adelante la mesentérica superior esto es por dentro del ciego en un corte este es la el orificio del apéndice y este es el orificio de la terminación del hílio terminal por dentro así se ve y esto es un divertículo un divertículo que no es común está dentro de los cuadros clínicos que hay que diferenciar de diagnóstico diferenciar un divertículo bueno la fisiopatología para entender cómo vamos por horas presentándose el dolor del apéndice y cómo va a ir cambiando el dolor recuerden que es un dolor cólico que empieza en epigastrio que después se va a ir hacia correr a fosiliaca derecha el dolor en epigastrio se da por la irrigación parasimpática y 8 horas después más o menos ya hay irritación de la pared abdominal a la irritación de la pared abdominal cuando uno palpa o oprime uno ya va a haber dolor en esta área pero recuerden el paciente empieza con dolor en epigastrio en el 90 y tantos por ciento de los casos ahora el apéndice la etiología es de que va a sufrir una oclusión en la luz la luz de ese divertículo va a sufrir una obstrucción y eso puede ser por un parásito puede ser por un fecalito puede ser porque hay hipertrofia de folículos limpáticos que hay ahí adentro entonces cuando se tapa esa luz la apéndice sigue produciendo moco entonces va a haber un aumento un aumento de presión intraluminal la den de cuenta hay es una manguera que por un lado no tiene salida ya y se tapa y sigue produciendo moco dentro de esa porción distal entonces va a seguir inflamando y lo primero que se va a obstruir va a ser la presión linfática y la presión venosa porque son las presiones dentro de la economía las más bajas que hay la última presión que va a a sufrir la oclusión va a ser la presión arterial que hay en ese apéndice entonces primero va a haber una obstrucción linfática una obstrucción venosa y al haber la obstrucción arterial ya viene la isquemia isquemia es falta de oxigenación falta de irrigación entonces al haber isquemia ya se va a poner la apéndice de color negro va a perforarse y entonces ya viene la perforación del apéndice y ya con por ende todas las bacterias que están dentro de la pence pues van a salir a la cavidad abdominal esa es la fisiopatología entonces 60% de los casos se está dado por fecalitos un 40% por hiperplasia que también fue de 4% cuerpos extraños cuerpos extraños también pueden ser las las semillas semillas de guayaba semillas de chiles todo eso se ha llegado a encontrar y raricísimo con 1% son tumores apendiculares que se llaman mucoceles estos tumores pueden ser cancerosos por eso también grábenselos todo apéndice que se quita en un acto quirúrgico tenemos que mandar la patología porque en ocasiones nosotros no vemos la etiología de esa penicitis y puede ser un cáncer que después si el reporte de patología sabe que es mucocel un cáncer tenemos que reoperar al paciente y hacer una recepción más amplia de los tejidos en mi colectomía quitar todo el epiplón si es mujer igual ver los ovarios etc por eso hay que mandar la patología siempre todas las apéndices bueno continuando dentro de la etiopatogenia lo que les había comentado inicialmente es una isquemia una edema acumulación de moco y esto va a generar pus y sobrecontaminación de bacterias la destrucción de la pared del apéndice va a generar que ya sea supurada y algo importante cuando el apéndice se empieza a inflamar que es la fase uno fase dos es cuando hay más dolor cuando el paciente se queja de un dolor que puede durar ocho horas doce horas dieciséis horas cuando el paciente de repente les dice doctor me bajó ya el dolor que es lo que pasó se perforó el apéndice y una vez perforada el dolor cede disminuye por un rato para más adelante por efecto de la peritonitis localizada empieza a ver el famoso rebote que llaman en inglés rebound tenderness o sea si me vean aprieta uno suelta uno y cuando uno aprieta duele y cuando uno suelta duele más el paciente de quinta y se mueve eso es señal de que hay una peritonitis y ya es casi seguro el diagnóstico bueno cuando la apéndice se perfora ahorita hablamos de las fases el organismo lo que hace es envolver el epiplón y los y los vísceras envolver al apéndice para que ese material purulento no avance a ningún lado y ahí se quede circunscrito entonces el dolor va a ser un dolor en fosa ilíaca derecha ocasiones sabrá que si no tienes un epiplón bien que sea largo que esté trabajando que tus eférences estén mal entonces ese líquido esa pus pues se va a regar a toda toda la caridad abdominal y entonces será un dolor generalizado bueno estas son las fases la clasificación de la apéndicitis empezamos por la fase 1 un apéndice congestiva está enrojecida hiperénica tiene aumento de la presión intraluminal hay bacterias hay reacción de tejido linfoide que son los folículos pero no está perforada está brillosa la apéndice y empieza a haber natas de fibrina la fase 2 es una apéndice flemonosa o supurativa y empieza a haber natas de fibrina blanquecina ya empieza la obstrucción ya es obstrucción venosa obstrucción limpática y en la fase 3 ya hay obstrucción arterial al haber una obstrucción arterial o sea de la irrigación de la sangre que llega al apéndice que ya no va a estar siendo nutrida este apéndice entonces hay isquemia y la isquemia es como si ustedes apretaran el dedo aprieten el dedo unas horas y se va a poner negro lo mismo le pasa al apéndice nomás que esta tiene una pared delgada que se va a perforar y en la fase 4 ya está perforada entonces aquí ya hay una oclusión arterial aquí hay una oclusión que empieza limpática renosa en estas dos fase 3 dice apendicitis gangrenosa o necrótica varias verdes gris rojo oscuro negro inclusive con micro perforaciones con líquido peritoneal ahí adyacente ya huele a un olor fecaloide cuando abrimos al paciente y le encontramos esta apéndice huele a excremento o olor fecaloide y aquí ya es mayor aquí ya está perforada está muy bonita esta apéndice para estar perforada porque el meso esto se hace duro se aumenta el tamaño todo pierde sus contornos originales entonces apendicitis perforada fase 4 y curiosamente como si fuera por un examen el borde que se va a a perforar cuál va a ser el mesentérico o el antimesentérico el borde mesentérico del apéndice es este en donde se forma el mesenterio y el borde antimesentérico es el que está libre ahí es la parte más débil donde va a tronar la pared y ahí va a salir material purulento efectivo y se va a hacer un plastrón ¿qué es el plastrón? plastrón apendicular es el conjunto de vísceras aledañas al apéndice el guilión el ovario la mujer el epiplón que se van a juntar con un efecto de quimiotaxis o sea se van a mover ellos en base a sustancias inflamatorias que existen para unirse y circuncidar ahí circunscritos el espacio y el material purulento entonces cuando uno opera por eso es que diseca uno a veces en forma digital cuando lo hacemos por la paroscopía y mueve uno las asas encuentra uno la apéndice y sale el material purulento eso es algo que la naturaleza hace para que no avance este material purulento y las bacterias a todo el abdomen recuerden que si se va a todas las bacterias al abdomen el peritoneo de la cavidad abdominal va a absorber todas esas bacterias y el paciente va a entrar entonces en un estado que se llama shock séptico va a haber una bacteria importante en todo el organismo y entonces va a haber factores que van a deprimir la función cardíaca respiratoria y si se mueve la gente de una apéndice mal operada que no debe pero si hay bueno diagnóstico diferencial entre apendicitis aguda complicada y no complicada desde el punto de vista quirúrgico nosotros manejamos todos apéndices es una apéndice complicada o es una apéndice no complicada la complicada es cuando ya está perforada que corresponde a la fase 3-4 y la no complicada pues es la no perforada la fase 1-2 entonces a veces nosotros antes de operar podemos estimar si nos vamos a encontrar con algo ya perforado o no perforado y desde el punto de vista clínico estas son lo que nos puede ayudar la localización del dolor si es central o nada más está en el abdomen inferior aquí en esta tabla pueden ustedes bien todo esto es lo no complicado y esto es lo complicado entonces por ejemplo el tipo de dolor ya es constante la coloración del paciente ya no es rojizo como contiene calenturita fiebre hipertermia no ya es un dolor es un color pálido el paciente ya se ve así medio séptico la localización de la sensibilidad ya es difuso en el abdomen en el dolor y lo que les comentaba ya el rebote o sea esto se llama defensa cuando el paciente pone duro el abdomen al palparle uno defensa positiva entonces él ya le va a doler más ¿por qué? porque hay material purulento ya fuera o sea ya hay bacterias que estaban dentro del apéndice dentro del intestino grueso pero ya están afuera entonces ya ya hay más reacción inflamatoria entonces este pato este rebote esta resistencia muscular ya va a ser de un apéndice complicada no se diga la temperatura ya va a haber temperaturas de 38 grados hacia arriba el pulso muy importante el pulso parece de película pero cuando uno llega a valorar un paciente con probable apéndice lo saluda a uno y le agarra a uno al pulso y platicando y preguntando y tocando el pulso un pulso de arriba de 100 es casi un hecho que haya apendicitis o algo quirúrgico que hacer en ese abdomen si el pulso está sano muy difícil es a veces que haya apendicitis pero ya en un caso de apendicitis complicada va a estar arriba de 100 y los laboratorios pues una leucocitosis arriba de 14.000 cuando un paciente llega a urgencias muchas veces los familiares están inquietos por si ya está perforada o no perforada porque un vecino les dijo o no entonces los como médico pues también no es lo mismo que opere su paciente perforado que un paciente no perforado la evolución en los días de antibiótico implican más en pacientes con apendicitis perforadas o complicadas aquí hay una tabla que es lo que va a señalar si nos damos cuenta esta columna es de 5 años 10 años de edad y 60 años si vemos los extremos de la vida 5 años están más altos estos porcentajes y el otro extremo de la vida también está alto este porcentaje esto que quiere decir primero los ancianos arriba de 60 años muchos ya llegan complicados o muchos los operamos y ya están complicados como es posible que alguien de 20 años no más del 4% está complicado o el 5 miren bueno cuál es la explicación estos arriba de 60 años hay una entidad que se llama apéndice del anciano y es aquel cuadro clínico de apendicitis en los ancianos que es difícil de diagnosticar porque por el puro hecho de tener ya 70 años nuestra anatomía va a ser un poco diferente o bien la sensibilidad la sensibilidad de los tejidos ya está alterado o bien la existencia de otras enfermedades como es la diabetes acuérdense de la neuropatía diabética que no es más que la alteración de la percepción del dolor por una diabetes ya crónica entonces el abuelo va a llegar y no le va a doler y ya cuando le dolió y llega al hospital es porque el abuelo ya lleva 3 días con ese dolor enmascarado dando otros síntomas por lo tanto estos porcentajes por eso están aumentados y grábenselo un abuelo que llegue con dolor no es lo mismo que un joven tienen que magnificar lo que él les diga apenas me dolió hoy no eso quiere decir que le dolió fuerte pero hace 3 días no hoy ya lleva días él enfermo lo mismo pasa en la edad pediátrica los niños por abajo de 5 años miren está alto esto y por qué está alto algo muy sencillo el niño primero no tiene muy desarrollado las el peritoneo parietal y visceral en el abdomen entonces el dolor no lo va a sentir tan fácil como ya el adulto y dos el epiplón es un epiplón corto que no se mueve y no tapa al apéndice lo que les decía hace rato que se hacen los plastrones entonces el niño no forma plastrón fácilmente y se perfora y no nos damos cuenta hasta que ya está operándose al paciente con los dos extremos de la vida hay mayor porcentaje de cuadros de apendicitis complicada bueno espero haya quedado claro los dos conceptos hablando de bacteriología dependiendo la bacteria que nosotros tengamos en la apéndice o en el ciego pues va a ser el tratamiento que nosotros damos para el apoyo del antibiótico en este caso en el ciego lo que se va a encontrar es bacteroides frágiles es la bacteria más común así como el 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 pero el número uno pregunta de examen bacteroides y para el bacteroides que hay que dar no hay más que metronidazol y la clindamicina para el E. coli o gran negativos ya hacemos sinergia con otros antibióticos de tercera cuarta generación etcétera pero el principal es metronidazol o clindamicina si es alérgico a metronidazol cuadro clínico la secuencia clásica que es lo primero que el paciente tiene pues dolor dolor abdominal tipo cólico sostenido o puede ser que va y venga pero al principio es sostenido en epigastrio puede acompañarse de náusea vómito y fiebre la fase dentro del cuadro clínico pues el paciente va a tener fase sálgica fase tóxica va a estar pálido puede estar si el dolor es intenso pues con sudoración y aforético etcétera es le llaman una fase peritonítica es un tinte terroso de color a tierra café pálido la cronología pendicular de Murphy es algo descrito donde va a haber la náusea donde va a haber dolor puede haber el vómito y la fiebre el dolor posteriormente de epigastro se va a irradiar a 40 a las 8 horas a fosiliaca derecha lo que les he comentado ya cuando se va irradiando el dolor va a ser más constante y el paciente te va a decir es un dolor si ustedes bueno está la costumbre de preguntar qué nivel es del 1 al 10 el 1 es algo moderado y el 10 es algo muy severo el paciente te va a decir que anda en un 9 10 9 10 es el dolor del apéndice del lado derecho y ahí se queda el dolor empezó en epigastro y se radia hacia acá por eso cuando se hace la semiología del dolor muy importante un dolor que empieza en epigastro no siempre va a ser apéndice un dolor que empieza en epigastro si no se irradia a fosiliaca derecha que puede ser pues en epigastro todo lo que tenemos ahora sí en el ator en esta altura puede ser estómago puede ser boveno puede ser vesícula páncreas etcétera entonces es importante la semiología del dolor dolor transfectivo pues es páncreas dolor se me fue doctor dolor de aquí se me fue la espalda no pues más apéndice ese dolor es páncreas el doctor el dolor se me va al hombro o se me va hacia aquí atrás recuerden puede ser entonces vesícula puede ser color inclusive una colitis ahorita está de moda la pandemia en los casos de intestino irritable entonces mucho dolor de aquí puede ser nada más algo de color por eso un paciente cuando llega a un servicio de urgencias y que tiene el dolor importante tenerlo en observación el que tú tengas un paciente en observación no quiere decir que ni sepas y que no sepas no un dolor hay que dejarlo que evolucione ocho horas y ver qué camino toma eso es correcto aquí y en donde sea raro es el dolor que llegue y luego ya si es apéndice nunca uno puede esperar ocho horas doce horas para hacer un diagnóstico de apéndice y al paciente no le va a ir mal porque te puedes equivocar y operar algo que no debes de operar así es vamos a ver qué más signos apendiculares los signos apendiculares muchos son yo le digo a mis estudiantes que deben aprenderlos a manera de cultura por si les preguntan en un examen sepan ustedes pero en la vida real en la vida cotidiana muy poco se utiliza así es es bueno saber de ellos se los voy a enumerar el punto marburne es decir es importante ya lo habíamos descrito es el dolor generalizado a la palpación la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea que se traza de la espina ilíaca espina ilíaca anterior superior al ombligo esta es la línea la línea en tercios entonces donde se unen los dos tercios internos con el tercio externo es el punto de marburne punto entonces si un paciente tiene apéndice tú lo tocas así y da va a doler fuerte porque ahí es donde está el apéndice allá adentro signo de roxing signo de roxing tú le aprietas aquí y qué es lo que estás generando tú le aprietas del lado izquierdo y genera dolor del lado derecho ¿por qué? porque tú comprimes el sigmolex comprimes el colon descendente que tiene gas en teoría ese gas tú lo mandas al lado derecho al colon ascendente al cielo y entonces la visera que está inflapada si tú la distienes con el aire pues va a doler ese es el signo de roxing así es literal dice la presión en el lado izquierdo sobre un punto correspondiente al marburne en el lado derecho despierta dolor en este tú aprietas aquí y aquí va a doler donde está el marburne signo del blomber dolor provocado a la descompresión brusca el blomber es el rebote positivo donde uno aprieta y sueltas aprietas y sueltas y duele duele más al soltar entonces se llama rebote positivo o los lingos le llaman el rebound tenderness signo del blomber el signo de geno de musy dolor agudo difuso la descompresión brusca del abdomen ese ya en todo todo el abdomen no andas buscando el rebote y eso habla ya de una peritonitis generalizada acuérdense si el pus no se contuvo acá y se fue a todo el abdomen pues ya va a doler todo y entonces ya yo como cirujano que hago que digo no pues es una peritonitis complicada y entonces ya no hago un incisio pequeño de este lado tengo que hacer una media para poder abrir ver apéndice lavar toda la cavidad es importante y lavar la cavidad si hago una incisión de este lado y quito la apéndice por aquí yo no voy a poder lavar en el vaso no voy a poder meter la mano sacar todo el mateo purmento y si dejo ese mateo purmento el paciente va a tener un proceso operatorio muy alterado muy malo con fiebre con hilio ¿qué es hilio? hilio es la parálisis intestinal que existe después de que uno opera un abdomen y eso puede durar tres días siete días diez días si uno no hace un buen lavabo bueno punto de lance dice unión externa derecha y tercio medio línea de espinal ustedes van a trazar una línea de espina y de acá antro superior derecha espina y de acá antro superior izquierda y esta línea le hacen tercios y unión de los dos tercios izquierdos con un percio por este lado ese es el punto de lance punto de lecene presión dos traveses de dedos encima y detrás de la crestiliaca crestiliaca dos traveses que son dos traveses arriba y atrás esto es cuando hay un apéndice que está atrás del ciego así es no es la regla pero si orienta algo si ustedes operan una retrocecada y no tuvo este signo pues es válido también eso no quiere decir que a fuerza como las matemáticas uno por uno uno puede que esté puede que no esté pero signos clásicos el de rebote el de macburne esos el ropsi eso sí búsquenos en todos los pacientes signo de roque presión continua en el punto de macburne entonces tú la aprietas en el macburne y el cremaster del lado derecho va a retraerse y eso que va a ocasionar que el testículo en el hombre se jale en la bolsa escrotal ese es el signo de roque bueno este es algo más gráfico de lo que hemos estado hablando el macburne el de lance si lo ven que es el el de lance que es las dos crestas ciliacas macburne de la cresta ciliaca al ombligo el punto punto doloroso de monro punto situado en el punto medio de una línea que une espiniliaca entre la superior derecha con el ombligo este es en el punto medio y en los dos externos con el en los dos internos con el externo es el macburne punto de morris punto situado a cuatro centímetros por debajo del ombligo aquí está el ombligo cuatro centímetros abajo en una línea que va desde la espiniliaca entre la superior derecha o sea son diferentes lugares en los que se puede manifestar el dolor del apéndice y esto está dado ¿por qué? porque no todas las anatomías del ser humano son iguales me refiero al apéndice el apéndice retrocecal hilocecal anticecal por arriba del hilo lo que vimos en las primeras diapositivas por las primeras características del apéndice en su ubicación anatómica se generan todos estos estos puntos dolorosos así es bueno la triada de Murphy ya la mencionamos hace rato dolor abdominal náusea vómito y fiebre el paciente en un inicio cuando llega no va a tener un hipertermia de 39 grados o arriba tendrá una febrícula 37.5 38 en las primeras horas ya en el segundo día o tercer día porque si hay casos que llegan pacientes lamentablemente en México tengo pacientes que vienen de la montaña gente humilde que que cree que va a ceder el dolor y nunca cede y llegan 5 días después 7 días después es increíble como el ser humano tolera y entonces ahí si ya hay fiebres de 39 40 por la sepsis que hay pero en un cuadro clínico inicial es raricísimo que haya eso grábense no tiene que haber 39.5 no si tiene 39.5 ese paciente que empezó con dolor ahorita piensen en otra cosa en un apéndice y entonces adelante vamos a ver los diagnósticos diferenciales y algo que te puede dar una fiebre de 39.5 en las primeras 8 horas con un dolor que parece apéndice es una cosa que se llama demitis mesentérica que es más que una faringa mentalitis viral entonces aguas la triada de apéndices es la de Murphy la triada de Dulafoy que no es más que hiperestesia cutánea en la fosiliaca derecha defensa muscular fosiliaca derecha yo lo he provocado fosiliaca derecha que es esto hiperestesia espero que recuerden hiperestesia es cuando uno agarra el abdomen y como si estuvieras haciendo un masaje muy superficial esto es hiperestesia la generación de dolor con este tacto superficial esto es hiperestesia defensa muscular es que tu aprietes y que se pone resistencia que pone resistencia al paciente y dolor provocado es que tu aprietes y sueltes todo eso es la triada de Dulafoy cuadros atípicos de apendicitis ya les había comentado lo de los niños los de los ancianos que son las edades extremas los lactantes pueden presentarse con diarrea dolor abdominal distensión o la peritonitis que puede tener el lactante y también el adulto peritonitis generalizada cuando hay en en las edades extremas nos habla ya de perforación en 50-80% de casos pacientes que llegan al servicio de urgencias con 2-3 días porque empezaron con dolor y un médico equivocadamente pensó que era una infección les dio Bactrin o otros antibióticos entonces la evolución de los síntomas es totalmente diferente y el dolor puede ceder la inflamación puede ceder se puede alterar esa inflamación del apéndice pero continúa entonces los el rebote el dolor clásico que de aquí se viene acá todo eso se altera y eso dan cuadros atípicos ahí es donde pues a veces te agarras de un estudio de laboratorio o de algún hallazgo en la en la exploración física que te lo van dando los años y dices prefiero operar este paciente ante la duda a que me encuentre un apéndice mucho más complicada y está justificado está justificado a veces hacer la parotomías sin tener el 100% de la seguridad del diagnóstico eso está justificado bueno también cuando hay apéndices de localización y localización atípica si el apéndice está abajo hasta el hígado retrocecal pues es difícil que te diga el paciente doctor empecé en epigastro me fui acá yo de rebote va a aparecer más bien una vesícula que esto entonces tú es donde tienes que echar mano de hacer un ultrasonido que ahora ya se le da importancia al ultrasonido 40 años no manejamos ultrasonido para las apendicitis o bien una tomografía o bien una laparoscopía diagnóstica si el paciente y el lugar donde ustedes están está permitido por la economía y la infraestructura que tú tengas puedes hacer una laparoscopía diagnóstica haces una incisión en el ombligo la cicatriz metes el laparoscopio revisas es apéndice adelante no es apéndice todo eso ya se puede hacer antes no lo había entonces tener el mensaje es tengan cuidado con cuadros atípicos de apendicitis o sea como dice uno les va a brincar la liebre hasta el mejor cazador pero pues tiene que estar prevenido para eso diagnóstico diferencial neumonía basal derecha gastroenteritis aguda estreñimiento infección geniturinaria venitis mesentérica diverticulitis de mechel peritónitis primaria intruscepción los diagnósticos diferenciales se pueden manejar de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo así es hay muchos padecimientos todo padecimiento que genere dolor puede entrar al diagnóstico diferencial vemos en mujeres un paciente femenino con dolor fósil acá derecha que puede darle dolor todo lo que sus genitales internos pueden producir un acceso en la trompa de ovario un quiste de ovario torcido un embarazo ectópico una endometritis todo eso lo puede dar puede dar síntomas que parezcan apendicitis obviamente es difícil que que un quiste torcido de ovario empiece el dolor en epigastrio así es entonces aquí los dolores el dolor lo tienen que hacer una semiología algo bien importante al paciente es la primera vez que le duele ahí o ya le ha dolido antes si un paciente que llega con dolor creemos que es la apéndice acuérdense la apéndice no duele dos o tres veces la apéndice más duele una vez y hay que operarla entonces ese paciente va a decir doctor es la primera vez que a mí me duele así ah perfecto segunda pregunta tiene diarrea raro es el paciente que tiene diarrea y que va a tener apendicitis solamente aceptado que tenga paciente diarrea si el paciente ya tiene lo que llamamos peritonitis peritonismo o sea y hay una peritonitis generalizada que está ocasionando diarrea por exceso de estimulación en movimientos intestinales pero acuérdense una peritonitis generalizada el paciente ya tiene cinco días con apendicitis y allá vamos en otra cosa entonces mujeres hay que hacer inclusive hasta pruebas de embarazo para eso no hay un embarazo un embarazo ectópico y que el dolor no sea apéndice sino que que sea algo propio de la mujer y y todas las enfermedades de pelvis inflamatorias en la mujer dan rebote dan rebote así es en la mujer es válido si ya no es nubil hacer tacto hay que hacer el tacto tacto rectal contacto vaginal y eso nos va a ayudar a determinar si la apéndice está inflamada o es otra cosa en el hombre igual una tosión testicular pero que se va a dar uno cuenta que el testículo esté enfocando de seculación neperinitis adenitis mesentérica un cálculo renal derecho traumatismos la adenitis mesentérica merece una una explicación y esa va de la mano en los niños ¿qué es eso? adenitis es inflamación de ganglios mesentérica de los ganglios del mesenterio en la edad pediátrica es muy común que haya paringoamigalitis por virus y entonces ese paciente puede tener también adenitis mesentérica por el mismo virus el virus le afecta la garganta y el virus le afecta ganglios mesentéricos y entonces el niño va a tener dolor en mesogastrio en todo el delantal del epiglón del mesenterio del intestino delgado con esa anatomía ahí va a haber ganglios inflamados porque a mí ya he operado uno que otro niño que ha sido adenitis mesentérica cuando empecé yo a operar y entonces tú encuentras bolas que son ganglios y esos ganglios generan dolor y rebote y leucocitos y etc pero la clave está en que revisen la garganta entonces revisen la garganta en todos los niños la van a encontrar hiperénica como una paringlomitalitis y le van a encontrar sobre todo la inyección conjuntival vean la conjuntiva y va a estar roja 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 ese niño tiene dolor abdominal por adenitis por una infección viral en la garganta es muy común eso entonces lo que hay que hacer es dejarlo en observación darle para la fiebre no antibiótico y el niño va a mejorar solito esa es la adenitis mesentérica en edad pediátrica nada más diagnóstico invencial en los adultos mayores el adulto mayor el abuelito importante acuérdense ya se los mencioné la gastroparesia la 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 diabetes que presenta el anciano entonces empieza a haber una mala información del dolor por por la neuropatía diabética una dos la misma neuropatía que no puede ser diabética puede ser osteología degenerativa etcétera puede ocasionar unos trastornos en la motilidad del intestino y entonces va a haber una éstasis de excremento del lado derecho y eso se le llama cocroestasis y entonces hay abuelos que tienen excremento hay 3-4 días que no han ido al baño y eso genera un dolor que parece apendicitis ahora divertículos que ya son que hay enfermedades diverticulares afecta mucho el lado izquierdo pero puede haber de vez en cuando divertículos del lado derecho igual todas esas cosas es muy importante la simbiología del dolor dónde empieza el dolor cuántas veces ha tenido dolor en su vida etcétera entonces haciendo una buena simbiología de estudio clínica estos diagnósticos diferenciales nos van a ayudar para hacer el diagnóstico de apendicitis con más certeza y no fallar tengan siempre presente todas estas entidades ulcerado denal oclusión vascular oclusión intestinal etcétera colisistitis muchas veces han operado vesículas porque el paciente tiene una piedra pero también tuvo tiene apendicitis y el dolor por el que va el paciente es por la apéndice no por la piedra de la recicla quitan la piedra y el paciente se va a la cama y 3-4 días sigue con dolor el paciente lo vuelven a reoperar y ahora le encuentran la apéndice o sea siempre tengan en cuenta todos estos detalles bueno casos especiales lactantes y niños pequeños ya les había comentado que una de las causas es el epiplón pequeño que tiene y por eso la apendicitis va a ocasionar una mayor mortalidad en los niños y los niños igual recordarles que su peritoneo no está desarrollado por ahora cuatro años entonces uno va a ser una peritonitis generalizada muy clásica con el adulto así es el cuadro se puede presentar como si fuera una diarrea en los niños tener en cuenta eso eso no es igual que en el adulto y alta tasa de diagnóstico con perforación hay quien ha reportado 100% de los lactantes que ya los operan perforados todo esto por las alteraciones anatómicas que tienen otros casos especiales ya ya les mencioné lo del adulto aquí para que vuelvan a a recordarlo los síntomas son más atenuados el diagnóstico es tardío hay elevación de la mortalidad en el abuelo entonces en los abuelos tenemos que ser más agresivos para diagnosticar la apendicitis acuérdense es una entidad que se llama apendicitis del anciano así es como tal se le dio esa importancia casos especiales mujeres embarazadas la mujer embarazada por el crecimiento uterino va desplazando al apéndice hacia porciones superiores y entonces el dolor no va a ser en cuadrante interior puede ser en cuadrante superior dependiendo en el mes en que esté embarazada en que esté el útero gestando así es la apendicitis se dice que es el padecimiento extrauterino más frecuente en el embarazo una de cada mil a mil quinientos partos pueden presentar la apendicitis muy importante hacer el diagnóstico porque puede llegar a esto a generar la creación de un parto prematuro y que incremente la mortalidad fetal de hecho por estudios que se han hecho la mortalidad fetal se ha incrementado un 10% más frecuente en los dos primeros trimestres del embarazo el aumento de la vascularidad es lo que va a hacer que se desarrolle la inflamación más rápida del apéndice y por el desplazamiento de la misma va a haber alteración en la circulación más que si no estuviera embarazada así es bueno y ahí no hay duda ahí hay que operar siempre cuando haya el apéndice en una embarazada siempre de los laboratorios lo clásico es que siempre vamos a pedir una biometriomática la biometriomática acuérdense que los glucocitos van a estar arriba de 10.000 si ya nos marcan unos 18.000 es que ya está perforada esa apéndice hay que pedir también un examen general de orina el examen general de orina puede salir con presencia de bacterias bacteriuria porque porque sea una apéndice rectocecal o inclusive puede haber sangre en la orina así es el general de orina también nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial a nivel del uretero entonces todos estos estudios nos van a apoyar o desapoyar o sea nos van a tumbar un diagnóstico que tengamos de prueba apéndice o bien este nos va a apoyar así es en la mujer que está en edad fértil hay que pedir una prueba de embarazo esto es el ABC el ABC quiere decir lo elemental que vamos a pedir un paciente cuando lo va a por cuál apéndice biometremática examen general de orina una prueba de embarazo si ya tenemos el camino que si va a ser una pericia entonces ya pediremos en un segundo tiempo pues pruebas de de coagulación pediremos ya una glucosa urea creatinina para ver si hay diabetes o función renal como está dependiendo de la edad también debemos de pedir una tele de toras es una electrocardiograma arriba de los 40 años de edad si el paciente tiene antecedentes de enfermedad cardíaca isquémica o no entonces acuérdense hay que singularizar cada paciente es un ente pues cada paciente no lo vamos a tratar igual que a todos los demás hay protocolos que existen y cada paciente de acuerdo a sus antecedentes heredotamiliares personales patológicos serán los estudios que se vayan a pedir todo el tiempo el time todo el tiempo el tiempo a ver imágenes las imágenes lo clásico es la radiografía simple de abdomen la radiografía simple de abdomen estos son los hallazgos que pueden hallar encontrar patrón anormal del gas ahorita vamos a ver una radiografía el fecalito de lo que ya les he hablado escoliosis que es la deformidad por el dolor el paciente se pone de un lado o del otro líquido peritoneal libre edema de la paridad abdominal aire fuera de la luz intestinal cuando está perforada la apéndice gas encuadrante inferior derecho deformidad del gas en el ciego o en el colon ascendente a veces puede haber una masa hilio el hilio que es la parálisis intestinal y últimamente que están dando la presencia del excremento de un colon ascendente o en el ciego que le llaman carga fecal en el ciego vamos a ver una de las placas esta placa aquí se ve la imagen del fecalito no es más que excremento impactado duro como si fuera una piedra seco que está dentro de la de la apéndice y esto es patognomónico de una de una apendicitis cuando este esta imagen se encuentra así es también hay que mencionar en este paciente si se dan cuenta no se ve la imagen del psoas el psoas se borra entonces se dice borramiento del psoas esto tiene una ligera escondiosis no está derecha la columna y no se alcanza a ver el elema de la pared del abdomen en esta placa se ven niveles esto son niveles en el cuadrante inferior derecho que habla de apendicitis ahora esto se presenta porque el paciente las asas intestinales ya están fijas aquí ya no se mueven entonces hacen niveles hidroerios en cuadrante inferior derecho esto es colon transverso colon descendente y esto es intestino delgado estas son las válvulas conviventes entonces en una placa siempre el abdomen recuerden no se debe de ver aire no se debe de ver estas imágenes negras cuando esto se ve es porque hay una inflamación hay un hilio una reacción peritoneal etc y acá es la imagen de excremento el excremento o coprostasis de varios días se ve como una imagen en panal este es el ciego este es el colon transverso este es el colon transverso acuerden que el colon transverso es un paciente que se para en posición erguida se va a caer y cae la parte media igual acá entonces esto hay que buscar siempre y porque la coprostasis porque el paciente pues tiene un hilio y ya no maneja ya no se mueve el intestino grueso y se queda el excremento ahí estancado esto dificulta porque hay pacientes que tienen coprostasis como síntoma y tienen dolor y no tienen apendicitis jóvenes entonces este paciente si el problema de curacoprostasis difícilmente va a tener una leucocitosis así es difícilmente va a tener niveles le vamos a hallar excremento en todo el colon descendente y parte del transverso y en la anamnesis ustedes van a a encontrar es que el paciente les va a decir doctor yo hago del baño cada cinco días y tengo dolor seguido ahí en este lado hago del baño y se me quita o bien es válido poner un enema una lavativa agua por el recto con jabón ese paciente va a sacar el excremento y va a sentir alivio y a este paciente ustedes le pueden generar una lavativa y sale el excremento y si sale el excremento y no se quitó el dolor entonces también ahí sí tiene el apendicitis la coprostasis muy difícilmente te va a dar una cara tóxica así es te va a dar dolor pero no toxicidad así es entonces es un juego de variables que tenemos que hacer cuando diagnosticamos apendicitis el ultrasonido el ultrasonido nos va a ayudar bueno últimamente esto es ayuda porque ya la potencia de estas de estos aparatos pues vivía hace treinta años y puede haber dos signos uno el signo de la diana que es esta cosa redonda muchos saben que es la diana la diana es ese círculo que le hacen tiro al arco entonces esta es una diana y este es un corte no longitudinal transversal del apéndice transversal es un corte entonces ustedes lo están viendo así de frente y ahí está todo el edema que tiene esta esta es la parte interna y la muscular tejido y arriba de cerosa y este es un fecalito esta bola el fecalito puede dar sombra esta es una sombra acústica es como si fuera un lito de vesícula entonces las sensibilidades del 86 la especificidad del 96 eso grávense no pero un caizando así es la apéndice recuerden que es una saciega sin peristansis así es esto no va a tener movimiento bueno ahí va y además el ultrasonido puede llegar aire líquido libre en cavidad en la tele de tórax estos pacientes cuando ya tiene muchos días un paciente con apendicitis puede haber aire libre subdiafragmático o sea el aire si se perfora el apéndice y sale ya lleva días y está saliendo aire o gas ese gas se va hacia la región subdiafragmática derecha y en la teletora que se puede observar así es recordarles los hallazgos de rayos X ayudan al diagnóstico no son rara vez se puede tomar un hallazgo de radiología como base para que tú hagas el diagnóstico o operes un paciente no esto te va a ayudar a descartar o a afirmar lo que tú estés pensando con la clínica la clínica es lo que tú toques veas en el abdomen así es recuerden bueno el tratamiento el tratamiento del apéndice es operarse no hay más que es la apendicectomía y la apendicectomía pues quitamos la apéndice lavamos ahí la región peritomial dependiendo como esté el este como está afectada esa zona las heridas hay que cuidarlas al momento de la cirugía para evitar que se vaya a contaminar y vaya a haber una infección de la herida obviamente un apéndice perforada ya hay excremento en el campo quirúrgico tú tienes que tener más cuidado con la con la higiene de la herida para que puedas evitar y que tengas un absceso posterior a los a que termines tu cirugía los siete días que se presente un absceso algo así es las incisiones que que hay comúnmente pues voy a mencionar algo de cirugía todo depende de en qué estadio esté acuérdense ya les dije si es una apéndice complicada luego hay que hacer una incisión media un apéndice no complicada pues algo bonito sobre todo las mujeres hacemos incisiones de dos centímetros o bien la paroscopía así es en un niño no hacemos incisiones medias hacemos una incisión transversal un niño quiere decir abajo de catorce años una incisión transversal que se llama Rocky Davis que es esta la transversa Rocky Davis tres centímetros por el barro de la cicatriz significada y por aquí entro y saca uno de la apéndice la oblicua es la clásica de la McBurner unos tres cinco centímetros desde el punto McBurner hacia arriba un centímetro hacia abajo dos centímetros es la para media derecha que es la más socorrida que antes se usaba ahora ya no tanto porque ya se hace la paroscopía así es y la mediana esas son las incisiones que por lo menos usamos aquí está esta es la mediana intra umbilical este es el ombligo esta es la para rectal esta es la Rocky Davis la roja y esta es la McBurner la McBurner la podemos trazar aquí abajo esta es la Crestiliaca Xicubis entonces en este llame uninal un centímetro arriba podemos hacer la McBurner en personas muy delgaditas de dos centímetros cuando no tiene muchas horas y queda desde el punto de vista estético menos cicatriz que si hiciéramos la paroscopía por la paroscopía es el tocar que va aquí que es el el tocar de la imagen y ponemos un tocar de cinco milímetros de este lado y otro de cinco milímetros en el lado izquierdo y por ahí salen hacemos todo el trabajo de la paroscopía la pelis de cuña por la paroscopía este es el músculo transversal este es el oblico mayor este es la piel el solar subcutáneo así hacemos la incisión más durme hacemos una disección con con la mano es más fácil es increíble el tacto del dedo para disecar la apéndice aquí está el apéndice acuérdense es el meso para el bíblor de anatomía este es el ilión este es el ciego este es el apéndice este es el mesoapéndice con la punta de la pinza va a ligar el mesoapéndice porque aquí va la arteria esta cosa es la arteria entonces vamos a tener control de la arteria ligamos pinzamos cortamos y luego ya quitamos el apéndice aquí está primero tratamos el mesoapéndice este es el mesoapéndice esto es lo que primero quitamos en la vida real no es nada tan fácil como está aquí en esto quisieron encontrarse algo así pero pues no pero técnicamente así es la técnica el apéndice con todo el mesoapéndice cortado y ahora ya se liga y ya se corta así es la laparoscopía gracias a Dios va a dar una iluminación una exposición del campo es aceptable pero nunca nunca va a ser mejor que un apéndice abierta nunca siempre la laparoscopía nos disminuye aunque haya buenas máquinas buena definición siempre el campo quirúrgico va a disminuir con la laparoscopía cuando uno hace una cirugía abierta nunca va a cambiar uno esa tercera dimensión ese esa medición de los espacios etcétera pero gracias a Dios con el entrenamiento que uno va teniendo pues vas agarrando práctica y puedes hacer las cosas cuando uno no puede hacerla por la laparoscopía tienes que abrirla no es pecado tiene ventajas la cirugía laparoscópica claro que las tiene el paciente lo operas hoy y mañana se va a casa fácilmente si el paciente tiene una peritonitis localizada localizada lavas no tienes que dejar lavar desdrenajes y le va bien al paciente no se va a infectar la herida aunque haya estado contaminada porque por la laparoscopía tienes más control de la infección de la herida muy diferente si el paciente tiene peritonitis ahí si tienes que quitar el lente y convertirla convertirla quiere decir que tú empezaste por la laparoscopía la cirugía por la laparoscopía y terminas abriendo al paciente ¿por qué? porque por una peritonitis generalizada tú no tienes control de toda la calidad abdominal tienes que lavar literal abrir a encegipoides a la síntesis del pubis para poder llegar a todos los cuadrantes es más costosa la laparoscópica así es y dependiendo de donde esté el apéndice puede tardarte una hora o dos horas eso ya es variable dicen todos los grupos cuando el apéndice es normal no se extrae bueno si tú entraste a hacer una una apendicectomía y resulta que no es apéndice está justificado quitar la apéndice así es tristemente tienes que buscar primero ver si no hay otra patología que justifique esa cirugía si hay otra patología un quiste algo quirúrgico pues tienes que hacer lo que hayas encontrado si no hay patología alguna y fue una adenitis mesentérica por ejemplo pues ya de una vez quita el apéndice porque bien o mal en 20 años 30 años ese paciente puede dar la apéndicitis entonces si ya hiciste eso tienes que hacer una apéndice profiláctica eso no es sano pero está justificado hacerlo bueno tratamiento postoperatorio de un paciente con apendicectomía ya sea por la poroscopía o abierta es lo tienes que dejar en ayuno tienes que poner antibiótico ya manejamos el metronidazol manejamos cefaloscubinas etcétera y analgésico y tienes que poner unos procinéticos procinéticos para mejorar el movimiento intestinal analgésico es obvio y ayuno un ayuno hasta que tú en el paciente vas a encontrar peristalsis ya le vas a dar de comer puede ser de 24 48 o 72 horas de que depende que haya peristalsis pues depende de la peritonitis que haya tenido un paciente de los cuidados que tú tuviste para operar de la limpieza que tú hayas tenido ahí etcétera de todo eso depende que un hilo no sea tan largo y en el postoperatorio pues lo temido de todo cirujano es de que donde tú realizas el muñón se rompa ese muñón y se perfore se abra el ciego y se salga el excremento eso ha sido mortal por eso un apéndice bien hecha pues va a cerrarse el muñón con una buena sutura a veces el tejido es muy inflamado no permite que hagas eso y tenemos que quitar todo el colon del lado derecho hasta el colon transverso para poder hacer o tomar buenos resultados raro pero está si así es si la base del apéndice ya no permite ahí cerrar el apéndice tenemos que quitar todo el ciego del colon ascendente y parte del transverso es otro tema de apéndice complicado bueno energésicos las complicaciones que pueden haber como cualquier cirugía las primeras horas siempre hay que tener cuidado que no haya una hemorragia el segundo o tercer día no se vaya a haber de licencia de ese muñón que les digo cuarto o quinto día que no haya infección de las heridas séptimo día que no vaya a haber un absceso adentro décimo día que no haya adherencias entre los intestinos todos como pasa los días se van descartando las complicaciones jóvenes cuando un paciente tiene apendicitis complicada el cirujano tiene la obligación de dejar un drenaje el drenaje no sé si ya lo conozcan son los plásticos que dejamos dejamos metido ahí el plástico para que drene pus material o lento para que no se quede adentro y salga y ese plástico se quita los 2, 3, 5 días bueno todavía estas son complicaciones que pueden haber vale la pena mencionarlas infección del sitio quirúrgico cuando no están perforadas puede haber el 5% y cuando están perforadas apéndice un 30% abscesos intraabdominales puede haber una fiebre pístula secal que es cuando se perfora cuando pusimos el cierre del apéndice o pileflibritis o empiema pileflibritis es cuando el hígado pasa a la infección del apéndice por la circulación de la porta y se infecta el hígado y se hacen abscesos en el hígado del hígado paralítico todas estas cosas ya son raras en la actualidad por los antibióticos de buena calidad que exigen potencia hernia incisional donde uno opera puede haber una hernia a los 3 meses a los 2 años obstrucción puede haber obstrucción porque los intestinos se adhieren en el posoperatorio es normal entonces el paciente a los 5 años puede presentar una oclusión no quiere decir que el cirugrano hizo malas cosas un paciente que tiene peritonitis va a tener advencias las mujeres pueden tener problemas de fertilidad ¿por qué? porque la trompa se fibrose con material purulento que hubo entonces todos esos son complicaciones que pueden haber a mayor plazo la mortalidad de una pénis en la actualidad debe ser del 0.6% así es y en pacientes complicados se describen del 5 al 10 en la literatura pero es un número muy alto así es bueno jóvenes pues es un tema un poco interesante es un no es que sea un poco interesante no mal dicho es un tema demasiado interesante es un tema de apéndice controversial recuerden no hay dos pacientes igual y la base es el cuadro clínico el cuadro clínico y tengan en mente todas las factores que les mencioné así es espero que les iba haya sido de utilidad la plática si tienen alguna pregunta con todo gusto doctor muchas gracias por la charla estuvo de verdad genial aprendimos muchísimo y si hay algunas preguntas doctor entonces si quieres yo se la leo y su merce me responde bueno dice después de cuántas horas del inicio del dolor decidimos iniciar manejo antibiótico cuando tengas ya la idea de que tengas un actual apéndice ya empiezas a las 6-8 horas cuando tú tengas tú puedes llegar y si el paciente del cuadro clínico es de apendicitis en ese momento si a la hora ya estás seguro que es una apendicitis empiézale ¿por qué? porque el paciente antes de operarse tiene que recibir cuando menos 8 horas el antibiótico o sea este tú para operarlo debes de darle un margen de menos 6-8 horas que ya tengas el antibiótico administrado para que cuando operes ya no haya una bacteremia importante con el movimiento de las vísceras pero eso tú lo pones cuando ya crees que es un apéndice no va a llegar el paciente con dolor y ya que tú le pongas este mientras algo sí o no pone antibiótico no tú haces el anamnesis investigas el cuadro clínico y dices es una probable apéndice ahí en ese momento le pones el antibiótico y te esperas 6 horas de menos para operarlo así es bueno muchas otra pregunta que dice durante las 8 horas que se pueden esperar para dar el diagnóstico definitivo de apendicitis al paciente no se le puede colocar ningún tipo de medicamento simplemente se deja evolucionar así es si es un dolor muy intenso si ya lo valoró el cirugano el cirugano puede poner para el dolor el medicamento porque si no el paciente si sigue con dolor intenso la relación médico-paciente se va a afectar pero entonces una vez que tú valoras el dolor que ves qué tipo de dolor dónde duele cómo duele ya puedes dar medicamento para el dolor así es bueno tengo otra pregunta dice ¿cuál es el tratamiento que se le da al plastron apendicular? el plastron es el conjunto de vísceras que están pegadas como si hubieras echado ahí en grudo entonces lo que tienes que hacer es despegar todas las vísceras al momento en que estás operando en forma digital es lo más fácil que por la paroscopía todos los intestinos los separas los separas separas y al separar te das cuenta que vas a encontrar el foco del apéndice el material purulento y va a brincar entonces tienes que separar todo tienes que lavar todo con cuidado porque siempre sangra un poco pero el plastron debe de separar todos los intestinos o el epiplón o el ovario que esté pegado o el ciego todo que esté pegado bueno y yo creo que la última dice ¿cuál es el motivo por el que se debe mandar la patología a patología a las apendicitis? porque varias razones una tú tienes que mandarlo para que tú al familiar le demuestres que te van a reportar una apendicitis inflamatoria o apéndice secal con perforación o sea una es justificar tu cirugía dos desde el punto de vista legal es un papel que aquí un paciente se te puede complicar y después te pueden decir que no estaba enfermo de apéndice y que se movió por otra cosa entonces tú debes de demostrar siempre que quitaste un apéndice y que está inflamada y que está necrosada dos tres por cuestiones de gastos médicos también tienes que demostrar entre el seguro operaste una apendicitis este complicada supurativa en fase aguda o etcétera en cualquiera de las fases existen que va a decir el patólogo que está inflamada esa apéndice por último recuerda que el 1% de casos puede ser un tumor entonces tú puedes mandar la apéndice inflamada y no darte cuenta que es un tumor y el patólogo te va a decir doctor tiene un cáncer esa apéndice ah caray no la vi no la viste porque está por dentro de la apéndice entonces todos esos son factores que obligan que mande esa patología al apéndice así es ah bueno doctor entonces otra vez agradecerle por su apoyo su presencia igual al doctor David Ríos por toda la colaboración que tuvieron con nosotros estuvo excelente y pues de parte de todos los asistentes también darles las gracias esperemos allá les ayude lo que les compartimos de conocimiento así es bueno muchas gracias doctor hasta luego bye